Hola chicos Antes de empezar con el room tour de mi nueva casa quiero deciros que Happiness Boutique me ha regalado este collar y también dos pares dependientes este es el otro par tienen un canal de youtube en el que hacen outfits con su joyería dejaré el canal por aquí por si os queréis suscribir y debajo en la descripción os dejaré también los enlaces a los productos que estoy usando es decir los que me han regalado los pendientes y el collar y podéis conseguir un 10% de descuento con el código que me han dado para vosotros el envío es completamente gratuito y hay un sistema de puntos consigues puntos con cada compra que haces y luego los puedes intercambiar por regalos de la página y bueno vamos a empezar con el house duro como le queráis llamar esto que estáis viendo son imágenes de las piñas y el paisaje que hay cerca de la zona donde he ido a vivir para que os hagáis una ligera idea de lo rural que es no es que sea súper súper rural hay supermercados y esas cosas vale pero bueno así os os hacéis una mínima idea de la zona bueno ahora ahora empieza el mini tour esto es la cocina como veis aún no tenemos nevera la nevera debería ir aquí también también lo tenemos todo bastante vacío hay cuatro cosas cuatro platos es que ni cuatro no llega ni a cuatro hay tres y un bol y un escorridor y tres vasos y aquí creo que no hay nada ah sí hay un un bote de piña que me apetece así que lo voy a dejar a la vista y aquí hay cosas un poco para desayuno cacaulata chetos y ese tipo de cosas esto esto aún no lo hemos limpiado porque llevamos aquí solo un par de días ah y la verdad es que estaba todo bastante guarrote esto sí que lo hemos conseguido limpiar estaba todo muy negro la verdad pero en general la casa está bastante bien aún no hemos comprado la cosa esta para poner los cubiertos así que los tenemos ahí hemos limpiado solo un par de cajones el resto no así que nos los enseño la de la cocina bla 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 esto son las vistas es un piso interior está guay esto es una especie de mini balcón después hay un balcón un poquito más largo por allí hay bastante silencio esto cloc cloc estos son luces que hay que montar porque como veis aún no hay luces hay una bombilla pelada allí hay algunas puertas que no cierran porque rozan mucho con el suelo y hay que arreglarlas un poquillo pero como Brimstone es en manitas pues seguro que lo arreglarán enseguida poniéndoles unas arandelas en los cacharros estos para que suba un poquito la puerta y que se eleve y no roce la que os decía el comedor está un poco hecho de desastre porque como os digo aún no están las luces puestas las estamos poniendo y los únicos muebles que tenemos son dos sillas esta dos sillas y una mesa pero bueno aún así aquí va a caber el sofá la tele hay que ir a la estantería la mesa va a ir ahí y esto es el balcón nunca puedo abrir esta y menos con una sola mano la de la cocina sí pero esta no no puedo pues nada me agacharé como los niños pequeños y yo os lo enseñaré agachadita este es el balcón que es el que da a la cocina están haciendo una barbacoa y huele mucho mucho a quemado este es el pasillito que da a las habitaciones aquí hay una habitación aquí hay otra habitación y ahí está el dormitorio principal con una escalera también para poner la luz os enseño ahora las habitaciones con más calm en la primera lo único que hay aparte de la ventana es esta monada que compré ayer es un baúl blandito y se pueden guardar cosas dentro y nos ha parecido una buena idea comprarlo pronto para ir guardando cosas de mientras no tenemos las estanterías ni nada de eso justo enfrente también sin luz es un cuarto de lavadoras y lavadora y secadora o lo que se quiera poner nosotros lo usaremos para poner aquí las fregonas hay un par la arena de los gatos y creo que ya está un poco para guardar trastos porque la lavadora la pondremos en la cocina en el hueco aquel en el que está la basura este es el otro dormitorio no tiene ni el baúl ni la columna la luz que hay que poner la calefacción como en todas las habitaciones y justo enfrente está el primer baño tiene una bombilla porque si no no se vería nada y un plato de ducha queremos poner aquí una cosa para poner el jabón y todo eso Prim se ocupará de eso y ya está papel higiénico está un poco sucio todavía porque todavía no hemos podido limpiar mucho cuando acabe el vídeo me pondré a ello pero es que quería aprovechar la luz el dormitorio grande que como veis tiene un baño propio que está aquí y hay cosas una bañera un vídeo con ropa el baño le hemos puesto una esterilla por si nos queremos bañar y esto y aquí que está la luz aquí tenemos que poner aquí el espejito con cosas y todo eso todavía no sé cómo lo pondremos aún pero algo haremos y por último ya con la versión abierta el segundo balcón que este es un poquito más grande y da al otro balcón que está justo al lado se puede ver aquí las habitaciones y me reflejo hola hola y se ve la habitación por dentro y la otra habitación vamos a montar una lámpara del Ikea que tiene pinta de bastante complicada mirad mirad que guay está quedando mola mucho la luz la luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya hemos instalado la lámpara del dormitorio. El operativo de la cámara está un poco sucio Debido a las obras Mira, si os fijáis La luz Cambia Bueno, cambia el color Cuando le das muy deprisa Al interruptor Pues cambia Tiene tres tonos Uno natural, uno azulado Y otro un poco cálido Como Y si os fijáis Pues tiene como brillitos Super cookies A mi me gusta mucho Y ya está Y esa es una de las que hemos hecho Esta es la otra Que es la del pasillo Que es una luz normal Baratita Para el pasillo Básicamente En el baño No hemos podido hacer nada Pero no ha dado tiempo Aquí tampoco Seguimos con el cable pelado La que sí que hemos hecho Es la del Cuarto de la lavadora Etc Ya os he dicho que no la usaré como lavadora Pues hemos puesto Una lamparita Pero sí Hemos puesto una lámpara Ahí Así se ve mejor Que con la luz Encienda Y Aquí seguimos igual Sin luz Y la del comedor Que ya os la he enseñado antes Pero que mola mucho Plim Me encanta Y por último El de la cocina Que es este de aquí Solo hemos puesto uno La cocina está hecha un asco Pero bueno Es lo que Hemos venido a poner Las lámparas No a limpiar Recordad que aún No estamos viviendo aquí Y bueno Hace bastante Bastante luz Ilumina mucho Es la que más Ilumina de todas Y bueno Y ya está De momento ya está Y bueno Chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao